Para visitar el Monte de la Solana son tres torres, la Torre del Hospital Victoria y la Torre de la Universidad de Puerto Rico. Son las tres torres que cuando vayamos a México y veamos nuestro alentro alto, nos van a señalar dos desastres. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.